Pero como se lo explicaba en inglés y el traductor simultáneo no le traducía nada, pues mi amigo no le entendía. Entonces mi amigo no llegaba a un buen resultado a la hora de doblar a homenosis. En ese momento el gringo se fastidia y dice, let's take a break, o sea, vamos a darnos un descanso. Y entonces en ese momento aprovecha el gerente de la compañía para volverme a agarrarle la mano, me mete del lado de la cabina y le dice al gringo, no, 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 espéreme tantito, no corte porque puede usted mientras probar a este, mientras yo voy por un actor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me insulta el desgraciado. Pruebe a este, o sea, yo, mientras yo voy por un actor. ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡No sirve tanto! ¡Oye tú, no sirve tanto! ¡No sirve tanto! ¡No sirve tanto! ¡No sirve tanto! ¡Qué poca! Es que nos desconectan. Cuando alguien dice grosería se desconecta solo, por eso no sirve. El caso es que el gringo, que ya quería tomar un descanso, me ve e inmediatamente se habla de profesionalismo, porque eso sí hay que reconocerlo. Los gringos podrán hacer cualquier cosa, pero son muy profesionales. Entonces, bebé, se acerca a mí, me extiende la mano y empieza a explicarle. ¡Joder, sí! ¡Sanía! 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 ¡Cálmese! Lo traté con una prepotencia. Porque yo ya estaba harto, tenía 20 minutos afuera escuchando lo que el gringo decía, y el otro idiota no le traducía, y el otro menso de mi amigo no aprendía. Le digo, espérenme, tengo 20 minutos allá afuera oyendo su explicación, y ya sé qué es lo que quiere. Ah, ¿y yo por qué sabía lo que quiere? Porque mi madre, en paz descanse, en gloria esté. Mi madre tiene que estar en gloria después de haber ponido esta porquería. ¿Te imaginas cuando le entregaron esto a algo? ¡Tenga, señora, su hijo! ¡Ah! Eso lo he dicho. Entonces, mi madre, que Dios tenga en su gloria, me mandó a Estados Unidos a estudiar inglés o no sé qué. Y yo fui allá y viví algún tiempo en Estados Unidos y conviví con los gringos. Y aquí como me ven, fíjate bien, pues yo tengo facha de sueco, ¿no? Soy alto, rubio, ¿no? Mira mis ojos, con azules, ya toma mi bien. Acércate a mi vida. Tú acércate hasta acá porque no ves bien. Hasta que estés aquí cerquita de mi chocata. Bueno, me voy a caer. Ya ves que yo tengo los ojos azules, la piel blanca, el cabello rubio. Y muy abundante, mira. Chino. Y estoy buenísimo. ¡No, hombre! ¡Qué guastar! Yo soy mexicano, yo soy la raza. Mi padre, cuando yo nací, era un obrero de la cervecería. Yo soy del pueblo, soy el pueblo mexicano. Y cuando fui a Estados Unidos, que me mandó, pues me junté con el pueblo de Estados Unidos. Y con ellos viví cosas muy fuertes, como el fin de la guerra de Vietnam, cuando echaron a Richard Nixon. Cuando regresaban los muchachos, mis vecinos o compañeros de la escuela de la guerra de Vietnam sin brazos. O de plano no regresaban. Entonces viví cosas muy fuertes con ellos allá en Estados Unidos, como pueblo que soy, como pueblo que eran ellos. El pueblo de los Estados Unidos es una cosa y sus gobernantes es otra. Entonces yo supe lo que era el pueblo de los Estados Unidos cuando fui en esa visita. Y supe en ese momento que lo que quería el gringo era que yo doblara a una persona del pueblo. Homero Simpson es el pueblo. El pueblo es un obrero de una fábrica. Claro, la fábrica es de energía nuclear. La diferencia es grande porque aquí no tenemos más que una fábrica de energía nuclear. Está en Laguna Verde, en Veracruz. Y no es privada, es del Estado. Pero bueno, el caso es que es un obrero. Y yo era hijo de un obrero. O sea, entendía perfectamente al personaje, ¿me entiendes tú? Entonces me fue muy fácil entender qué es lo que quería. Entonces me dije al gringo, espéreme, espéreme. No me explique más el personaje porque llevo 20 minutos allá afuera escuchando lo que quiero. Y yo sé que lo que usted quiere es un gringo normal del pueblo. Así que vamos a hacer esto de una vez por todas y salimos de esto rápido. Y se me queda mirando el gringo así. Y lo vi claramente cómo pensó. Con razón no progresan estos hijos del ánimo. Y pues tal vez tenga razón. No hay que tratar pregotentemente a nadie. Después lo aprendí. Eran mis ímpetos de juventud. Ni siquiera los gringos hay que tratarlos así. Aunque los gringos a veces se lo merecen. Pero este gringo hasta parecía un ser humano. No todos, pero ese lo parecía. El caso es que les digo, vamos a doblar esto. Y me pongo en posición de doblar. Ya les dije que... Ya les dije cómo era la cosa, ¿no? Está en la pantalla. Enfrente de ti. Está un libreto acá para que tú veas lo que tienes que ponerle ahí. Y está el micrófono. Y entonces me sueltan la secuencia. La secuencia... No sé si se acuerdan ustedes de un capítulo de la temporada 1. Donde el señor Burns cumple años. Y... Si le gusta mucho... ¿Qué? No te oigo, pero... Espero... Espero comprenderte. Mira. La secuencia era cuando el señor Burns cumple años. Invita a todos sus empleados de la fábrica nuclear. A su casa. Y les dice que lleven la comida. Y todos llevan gelatinas. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Bueno. Sí. Bueno, la secuencia de la prueba era la escena donde March está preparando las gelatinas. Y entonces los demás están alrededor de ella, enchinchando nada más, no están haciendo nada. Entonces suena el talkback de allá atrás. El talkback es una bocina con la que se intercomunican en la cabina del operador y la cabina de los documentos. El operador me dice, Beto, ¿quieres un ensayito? Le digo, no, gallo. Ya ves que estoy los 20 minutos allá atrás, ya no sé la escena de memoria, tú echa. Entonces me la echa y empiezo. Sí, March, vamos a ir a casa del señor Burns. Ahí se veía la imagen, aquí estaba la letra. Lloré en la letra y le ponían en los labios lo que había que poner. Sí, March, las gelatinas. Y vamos a casa del maldito del señor Burns. Maldito señor Burns, lo odio. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Por pequeño de morro eres un animal, te voy a puderlo! March, te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!